Hola a todos, yo soy Jackal y hoy hablaremos de mangas similares a Kino Como ya sabréis, amo este manga y evidentemente es difícil encontrar algo que se le parezca Sobre todo en cuanto a calidad narrativa Así que en esta búsqueda he intentado hacer un poco amplio de miras Y recopilar obras que tengan cierto sentido en compararlas Ya sea porque tocan temas históricos, porque tratan la guerra de algún modo O porque utilicen la magia como las Chiyou Ups, eso último no Ah, Rosy, me agrada este chico Así que aquí os traigo 10 mangas que si os gusta Kingdom, muy probablemente os puedan interesar Vinland Saga Empecemos primero con la recomendación típica Un manga ultra famoso Y es que si buscáis en internet un manga similar a Kingdom Encontraréis 400 comentarios, páginas y artículos recomendando Vinland Saga Y normal, puesto que si hablamos de historia, guerra y muerte, no podía faltar en la ecuación El arte de Yukimura no es un 10, sino lo siguiente Y la historia es como mínimo igual de buena Es uno de mis mangas favoritos y uno de los mejores seinen que he visto Así que si os gustan los vikingos, aquí tenéis un manga sobresaliente Con uno de los personajes mejor desarrollados de la historia Arslan Senti La historia nos sitúa en Parth, un reino gobernado por Andrágoras III y que se encuentra en conflicto bélico con Lusitania Arslan, el protagonista de la historia, es el hijo de Andrágoras y futuro heredero del reino Sin embargo, desafortunadamente, digamos que no cumple con las expectativas de la población al ser hijo del rey A los 13 años, en su primera batalla, el ejército invencible de Parth es traicionado, masacrado y derrotado por los Lusitanos Teniendo que huir Arslan del campo de batalla junto a su fiel soldado Darium Ahora este príncipe en el que nadie confía tendrá que buscar aliados y armarse Para así poder frenar el avance imparable del ejército Lusitano Lo había oído un millón de veces y nunca le había dado una oportunidad Y oye, me ha gustado bastante Además, me ha empezado el manga con las ilustraciones de Harakawa Sensei, lo cual le da un plus Akatsuki no Yona Y pese a que consumo mayoritariamente Seinen y Shunen, a veces también toco tras demografía Así que aquí viene un shoujo de renombre, Akatsuki no Yona Yona, una chica de 15 años, es la hija del emperador Gil y tiene el pelo tan rojo como el amanecer Está completamente enamorada de su primo Sunwo, el sobrino del emperador, y quiere casarse con él No obstante, un giro drástico sucede a los acontecimientos Y Yona, al ir a ver a su padre, encuentra como Sunwo acaba con su vida y pasa a ser el nuevo emperador Al darse cuenta, Sunwo y sus secuaces intentan acabar con la vida de esta Siendo salvada por su fiel sirviente Hawk, junto al cual logra escapar del castillo Ahora Yona, yéndose por una antigua leyenda, emprenderá un duro camino con el fin de salvar a su reino En realidad, si guardamos las distancias, el argumento es muy similar al de Arslan Senki He oído cosas muy buenas del manga, y me he leído los primeros capítulos y la verdad que me han entretenido Así que muy probablemente la continúe en un futuro Vagabond Archiconocida obra de Takehiko Inoue y la adaptación al manga de uno de los clásicos de la literatura japonesa Musashi Nos cuenta la historia de Musashi Miyamoto, una de las figuras históricas más conocidas de Japón Y para muchos, el mayor espadachín de la historia Sé que el parecido con Kingdom es medio difuso, pero dado que es un manga en cierta manera histórico y realista Y que los combates suceden con espada, creo que a muchos de vosotros os podría gustar Respecto a mí, es un poco vergonzoso que os lo recomiende, puesto que en su momento lo dropee Aunque he de decir a mi favor que no fue porque no me gustara, sino por otras circunstancias ¿Quién sabe? Ahí sí no te puedo decir nada Está en la lista de pendiente Isaac Una de las grandes sorpresas que me he llevado al hacer este vídeo, puesto que es buenarda El manga nos sitúa en plena guerra de los 30 años ¿Qué os pregunto? ¿Cuánto duró la guerra de los 30 años? Si lo sabe, déjalo abajo En fin, nos encontramos en plena guerra de los 30 años, donde un conflicto inicialmente religioso Acaba convirtiéndose en una lucha de poder entre muchos países En este contexto, era común que los estados en guerra contrataran a mercenarios Para así poder hacer frente a los ejércitos enemigos Y aquí es donde entra nuestro protagonista, Isaac, siendo uno de estos Un japonés que sueña a la guerra, no por dinero, sino anhelando vengar a su difunto maestro El dibujo no es demasiado bueno si lo comparamos con el resto de mangas que aparecen en el vídeo Pero tiene algunos paneles que son God No obstante, sí me ha hecho sumamente entretenida Además, parece ser que el protagonista no es tanto de espada como estamos tan acostumbrados a ver en este tipo de manga Sino que es fusilero, lo cual le da puntos extra por originalidad Me lo habéis recomendado muchas veces Y aquí está Ravajes of Time Manga con H centrado en el periodo de los tres reinos Periodo de hechos históricos, de lealtad y sobre todo De traición Y es que me han bastado simplemente los primeros capítulos para encontrar grandes similitudes Con las disputas de poder que hay en la corte de Kingdom Traiciones entre clanes, enfrentamientos burocráticos El emperador es un títere, la verdad que tiene muy buena pinta Aunque eso sí, los primeros capítulos no os vais a enterar de nada Y cuando digo nada, es nada Porque la cantidad de nombres en chino que nos sueltan Está guapa, guapa, guapa Adastra escipio tu Anibal Y aquí os presento otra de las grandes sorpresas de la lista Y os soy completamente franco Artísticamente es un manga del montón Mediocre Pero what the fuck, ¿qué son esos primeros capítulos? El manga nos cuenta la vida de dos grandes comandantes militares de la historia El romano, conocido como Escipión el Africano Y el cartaginés Aníbal Barca Estrategia militar, guerra, muerte El enfrentamiento entre estos dos genios de la guerra Será intenso y marcará una era Me leí el inicio del manga para hacer este vídeo Y me he quedado con ganas de leer mucho más Diría que es el mayor descubrimiento del vídeo Y un manga ultra desconocido Así que ya sabéis, muy recomendado El manga nos cuenta la historia de Mamut Un joven oficial militar Y sus intentos de proteger Turquía De la invasión del imperio vecino Este no es el de Chitano Joe Mamut es el pachama joven de la historia Y tiene con él un fiel compañero Una preciosa águila Llamada Skandar Es un poco el modelo de manga convencional de guerra Ambientado en este caso en Turquía Y el imperio otomano Que como tengo los estándares un poco bajos en este género Me parece muy interesante Os presento el manga más raro de todo el vídeo La historia nos cuenta la vida de Nerón Claudio César Augusto Germánica Emperador del imperio romano Dibujo malardo la verdad, pochérrimo Pero según he visto La vida de este emperador es sumamente interesante Puesto que se asocia a dos palabras Tiranía y extravagancia Esto unido al hecho de que solamente tiene 15 capítulos Lo convierte en una lectura bastante entretenida Boku Y para el último lugar es Aos Hakel Que creo que es más parecido a la obra de Hara Donde ocurren los hechos de Kingdom En China Pues precisamente el lugar donde se desarrolla este manga Donde se encuentra el ejército de King ahora En Sao Hostia, pues justamente el lugar donde aparece el prota en los primeros capítulos Y es que sí Boku se sitúa en plena época de los reinos combatientes El protagonista, Heli, es un monje Perteneciente a la organización religiosa militar Mojia A los cuales se les conocía como Mose Los Mose, defensores de ultranza de la paz Y especialistas en la defensa Acudían a aquellas ciudades que estaban siendo asediadas Por los distintos siete reinos Para ayudarles a aguantar Entonces, ¿qué más os tengo que contar? Esto ya es suficiente para que merezca la pena echarle un ojo Y si sois de esos que no les gusta leer el manga Siempre podéis echarle un ojo a la versión animada Boku no pico Y hasta aquí el vídeo de hoy ¿Qué os han parecido las recomendaciones? ¿Cuáles han sido las que más os han gustado? Si conocéis alguna otra Dejadla abajo en los comentarios Yo particularmente me quedo con Isaac Escipio en tu Aníbal y Boku Las cuales sin duda voy a terminar de leer Y me gustaría subir la review al canal Aunque bueno, no creo que las vaya a ver mucha gente Pero es interesante hablar sobre ella Por último, deciros que tengo otros 10 mangas preparados Para una segunda parte Así que bueno, si os gusta el vídeo Y reventáis un poquito el botón de like Quizá me anime a subirla Espero que os haya gustado el vídeo Compartidlo para que así llegue a más gente Y suscribiros Para no perderos nada de todo el contenido que subo Muchísimas gracias por verme Y nos vemos en la próxima Bye Chau 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 Gracias.